Después de enfrentar un proceso de evaluación mutua efectuado en el 2015, Costa Rica fue ingresado al proceso de seguimiento intensificado bajo la supervisión del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, organismo mundial que establece las más altas exigencias del estándar internacional. Esto con el objetivo establecido por la Administración Solís Rivera de tener los cumplimientos y ser un país cooperante tras mostrar debilidades fundamentales en su sistema de legitimación de capitales. El proceso de evaluación y cumplimiento se llevó a cabo bajo la coordinación costarricense ejercida por la Unidad de Inteligencia Financiera y con el trabajo conjunto de distintas autoridades nacionales encabezadas por el Ministerio de la Presidencia y el Instituto Costarricense contra las Drogas. Para ver la base de la Unión Costa Rica, desde el año 2015 hemos aumentado 16 calificaciones las 40 reclutaciones y hemos aumentado la totalidad de los 10 resultados inmediatos en lo que es efectividad. Recordemos que Costa Rica fue evaluado con una nueva metodología, antes que solo se evaluaba el cumplimiento. La norma exista, ya sea técnica o líbida. El director del Instituto Costarricense sobre Drogas mencionó que el enfrentar una evaluación del país en donde se mide la emisión de leyes y adicionalmente la efectividad de su cumplimiento es una tarea sumamente compleja. Ahora lo que evalúa, nos vemos en el segundo país, que nos ha evaluado cuáles son las metodologías, que la norma exista, pero que sea efectiva. Cuántas condenas, cuántas utilizaciones están dando, cuántas vinculaciones con el sistema TN. En octubre de 2017, con mucho orgullo lo indico, tenemos un 83%, en los cuales son 7 calificaciones, solamente 7 calificaciones aprobadas, 16 mayoritariamente cumplidas. Durante el proceso de seguimiento, Costa Rica contó con una delegación que enfrentó tres procesos de defensa y exposición de avances, para demostrarle a la GAFI que el país centroamericano avanza en la dirección correcta en esta materia.